Estás viendo Ecocultura TV Comunitaria. El octavo arte les da la palabra. Un proyecto de Grimes de Energías y Ecotv Comunitaria. Bueno, muy buenos días para Ecocultura TV. Muchas gracias nuevamente por la gentileza de Raúl. Estamos en el Centro Prohibitorio de Panadería y Fideherías y quiero presentarles acá a los que me están acompañando, al presidente del Centro de Panaderos, desde el 28 de julio, el doctor Ramón Villalos Ruiz Díaz. También lo presento al ingeniero agrónomo Carlos Guzmán Acosta, ex alumno de la escuela, ex gerente y ex director, sucesivamente. Muy buenos días. Yo contento y con mucho gusto al Señor. Acá puede venir la hora que quiere. Yo como presidente acá de esta institución tan importante para nosotros, para la ciudadanía, quiero expresar también mis motivos, por qué yo estoy acá y desde qué año. Yo estoy asociado acá a este centro desde 1991, que es 23 años. Esta vez, por ejemplo, preocupado por las situaciones y por eso que traté todo lo posible para dar lo que yo puedo, para que sea provechoso a nuestros asociados y también acá a nuestra institución, que es el Centro de Propietarios de Panadería y Fidehería. Muchas gracias por la visita, señor Raúl. Y estamos aquí los que somos de raza panadera realmente, porque estar con un Fonclara es estar con el alma de la panadería paraguaya y lógicamente acá el presidente también, alma panadera. Yo también soy nieto, hijo panadero y he trabajado de nuevo a mitad, como se dice, del alma con Carlos, justamente a raíz de lo que tanto nos entusiasmó como fue la capacitación en el sector de la panadería. Entonces, la panadería paraguaya tiene un antes y un después de la escuela de panadería porque pasamos del empirismo a los conocimientos técnicos y científicos y es lo que ha hecho que en los años 90 en Paraguay pudieran incursionar todas las maquinarias eléctricas, electromecánicas, electrónicas y hoy en día el Paraguay está ávido de inversiones en esta área. Somos prácticamente el supermercado del mundo para harina, leche, carne. Si con eso nos abastecemos al mundo, tenemos de reservas y de gracia agua. Tuvimos la oportunidad de hacer una rueda de prensa donde hemos informado a nuestros clientes de que la harina ha sufrido incrementos y que esos incrementos lamentablemente tenemos que trasladarlos a los precios de la harina, de los panificados. No está en nuestro ánimo tener que subir esos precios sino que es directamente una consecuencia del aumento de la materia prima principal para la elaboración del pan. Que el mundo pueda conocer que en el idioma guaraní existe también el pan, que muchos no lo conocen, es el muyapé. Ah, ¿buyapé? ¿Buyapé? ¿No hay en el muyapé? No, no, no. Es otra etimología. ¿Buyapé? El muyapé es como hoy en día denominamos al pan, ¿verdad? Porque el pan en distintos idiomas se lo conoce, al decir pan identificamos un producto que es hecho con harina de trigo y no otra cosa. Cuando llegamos hoy te mostré la infraestructura que tiene el centro de panaderos. Sí. El centro de panaderos, después de la AFP y la UIP, es el único gremio que cuenta con instalaciones como las que te mostré esta mañana y además tenemos un centro recreativo en el kilómetro 60 en Cacupé, que es el Tumí, somos 28 hectáreas allí, para lo cual también tenemos proyectos y tenemos intenciones de que se convierta realmente en un centro recreativo y de descanso del gremio panadero. Y el gremio panadero es el único gremio por encima de la ARP y la Unión Industrial y del Mercosur, inclusive, que está globalizado porque el centro panadero está asociado al centro latinoamericano y a la Unidad Mundial de Panaderos Mundial. O sea, estamos globalizados. Son instituciones que están firmes, cada uno con edificios sólidos y estamos volviendo a tejer nuestros tejidos panaderos.